El Ayuntamiento de Marbella está cometiendo mejoras en las salidas de emergencia del Palacio de Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 48.000 euros y que se prolongarán durante un mes. Así lo ha explicado esta mañana el Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, quien ha indicado que el objetivo de la actuación que se enmarca en el Plan de Autoprotección de Equipamientos Deportivos es garantizar el óptimo funcionamiento de las seis vías de evacuación con las que cuenta el pabellón. La intervención consistirá en la instalación de nuevas puertas antipánico que van a permitir que se pueda abandonar el pabellón desde las esquinas en el caso de que se produjese una situación de emergencia, así como la adaptación de los circuitos de evacuación con la eliminación de muros de ladrillo para hacerlos más diáfanos. Quedamos en el pabellón cubierto Elena Benítez, donde queremos presentar los trabajos que estamos realizando, trabajos de mejora de todas las salidas de evacuación existentes en el pabellón. Y lo hacemos por un motivo fundamental, porque tenemos un plan de autoprotección, y en ese plan de autoprotección se detectó que para episodios de emergencia era necesario realizar una serie de trabajos. Tiene un periodo de ejecución en torno a un mes, un presupuesto de ejecución material de 48.000 euros, y en este caso lo que estamos hablando es de unos trabajos que incluyen lo que sería garantizar todas las vías de evacuación existentes y sobre todo crear nuevas. Si nos fijamos en el plano encontrarán que hay ocho, en este caso seis vías de evacuación que ha habido que eliminar, si se fijan en los huecos que se han generado, ha habido que eliminar muros de ladrillo y realmente dejarlos completamente de diáfano. Esas seis salidas de evacuación se ven acompañadas también de la sustitución de todos los ventanales, es decir, en las esquinas del pabellón nos encontrábamos con una serie de ventanales que realmente no podían servir de salidas de evacuación, y se han sustituido por unas puertas, como se llaman antipánicos, que solo se pueden abrir desde dentro y que van a permitir que desde los laterales, pues realmente desde las esquinas, se pueda acceder al exterior cuando haya un episodio de emergencia. Hay que recordar que además también hemos cumplido con normativa accesibilidad, en el fondo podemos decir este, hemos eliminado una jardina existente y se han sustituido por una rampa con pavimento antideslizante, también en la zona oeste se han creado también rampas de salida con pavimento antideslizante, y lo que es más importante, adecuación de todos estos muros que se han eliminado, todas estas vías de evacuación, a lo que serían crear los circuitos peatonales de evacuación necesarios, cambiar toda la señalización, porque realmente cuando ocurre cualquier emergencia realmente tiene que estar señalizado y no lo estaba, y en definitiva, trabajos que son muy necesarios y que ahora mismo nos vamos a encontrar con dos acontecimientos, dos eventos, podemos decir, a nivel nacional e internacional, como es el World Padel Tour, estamos hablando del 2 al 8 de marzo, y posteriormente 12, 13, 14, lo que sería el Grand Prix, que realmente cumplamos con la normativa vigente en cuanto a lo que es evacuación, accesibilidad y sobre todo el cumplimiento de este plan, podemos decir, que hemos planteado de autoprotección. Sí me gustaría aprovechar estos trabajos para decir que esto no es una gota en el desierto, esto está incluido dentro de una hoja de ruta que tenemos previsto con respecto al pabellón Elena Benítez, es cierto que cuando nosotros nos llegamos nos encontramos un proyecto de remodelación, y nosotros lo que hemos decidido es hacerlo por fase, incluso hemos incluido una partida presupuestaria en los presupuestos, en torno a 300.000 euros, donde primero lo que vamos a hacer durante esta ya ahora mismo en fase de envío a la unidad de contratación, para poder licitar lo que sería la remodelación integral de todos los vestuarios de aseos del pabellón Elena Benítez, porque los clubes nos lo piden. Es decir, que el importe va a estar por encima de los 400.000 euros, que lógicamente nosotros lo vamos a licitar ahora, y nuestra intención es que estén ejecutados cuando finalice el año 2020. Esa es una primera fase y queremos acompañarla de una siguiente fase, porque tampoco, es decir, vamos a cumplir vías de evacuación y en salidas de emergencia, y en accesibilidad en la planta baja, pero tenemos claro, hay un graderío superior, hay una galería que realmente la única manera de acceder es a través de unas escaleras, por lo tanto, no cumplimos con normativa accesibilidad, y por lo tanto, hay una segunda fase que tenemos prevista para poder ejecutar en el año 2021, que incluya lo que sería la construcción de un ascensor, y también la remodelación de todos los graderíos, porque queremos instalar unos graderíos telescópicos que permitan también, pues como ocurre con el World Padel Tour, porque la retirada de ese graderío telescópico permite tener un espacio diáfano multideportivo. Hay que recordar que el pabellón Elena Benítez es la instalación deportiva cubierta más grande de la ciudad, y que por lo tanto tenemos que optimizarla con su carácter de multifunción, multifunción y multideportiva. Y finalmente decir que después de este tratamiento de lo que sería el graderío telescópico, acabar con el resto del proyecto de remodelación, que incluiría también la mejora de todas las instalaciones del Elena Benítez, entre ellas también la parte administrativa, donde está mi compañero Javier Mérida, Juan Almagro y todo el equipo que está a su cargo. Lo que sí está claro es que nosotros nos planteamos la remodelación de Elena Benítez, al igual que posteriormente la del Estadio Municipal, como necesidades muy importantes de San Pedro, porque para este equipo de gobierno, para la tenencia de la alcaldía de San Pedro, las instalaciones deportivas son y van a ser una prioridad, y para lo cual nosotros queremos estar en contacto permanente con los clubes de San Pedro Alcántara, para escuchar sus necesidades e intentar dar respuesta, y sobre todo la construcción finalmente del tan deseado y necesario nuevo pabellón cubierto. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene fruto de los trabajos? Aquí, en este caso, Mafal. ¿Están dentro de ese plan? No, 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 este, vamos a ver, es que esa es una buena pregunta, es decir, el plan de instalaciones deportivas no estaba incluido en San Pedro Alcántara, no estaba incluido en San Pedro Alcántara, porque es un plan que se saca en el año 2019, lo saca el que era concejal de obra, Javier García, y en principio, pues, San Pedro se le preguntó qué cantidad quería que estuviese incluida en las instalaciones de San Pedro, y optaron por la cantidad cero, es decir, no tener partida, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues, con contratos menores y mayores, pues, estamos intentando, pues, esas deficiencias que queremos mejorar, y se están haciendo en otras instalaciones deportivas de Marbella, Nueva Andalucía y La Chapa, pues, nosotros estamos intentando solucionarlo con contratos menores, y cuando el importe es mayor de 48.000 euros, 40.000 euros más IVA, que son 48, pues, estamos hablando de sacar concursos. Hay que recordar que nosotros, para este año, contamos en San Pedro Alcántara con un presupuesto para instalaciones deportivas de 900.000 euros inicialmente, después hubo una alegación que se aceptó de 100.000 euros, estamos hablando de un millón de euros. Yo creo que probablemente no sea todo lo que haga falta, pero sí es iniciar la legislatura con buen pie, porque realmente esto se vendrá acompañado de lo que es la remodelación del estadio municipal, que también puede adelantar, que se ha enviado ya también a la unidad de contratación, y con el deseado, como decíamos anteriormente, nuevo pabellón. ¿Y se sabe si el accidente que padeció, evidentemente, de una niña pequeña, se dio a causa de que no estuviera bajo la normativa? Vamos a ver, nosotros, en principio, en primer lugar, no había personal municipal, estaban en las instalaciones, pero hay que recordar que esta instalación tiene tres pistas transversales, tiene pistas exteriores, tiene cortinas, y en el momento del accidente, pues no había personal municipal que pudiese directamente observarlo. Por lo que nos cuentan testigos presenciales, fue un accidente, lo que sí está claro es que nosotros, a través de los técnicos municipales y la policía local, lógicamente, hemos abierto un expediente informativo para realmente depurar. Y en este caso, decir que nosotros hemos estado, tanto Javier Merida como yo, en contacto con sus padres, y para nosotros lo más importante es el estado de la niña. La niña, en principio, con una fractura de grano, pero está mejor, está en casa ya, está en una reservación, pero está en casa, y para nosotros lo más importante. Y después, bueno, pues la policía está recabando toda la información, sobre todo de los testigos presenciales, incluso de la familia, porque hay que recordar que el personal de la delegación de deportes, pues se les comunicó al día siguiente, el jueves, hasta el jueves por la mañana, no tuvieron conocimiento. Pero lo que sí está claro es que el graderío es el existente, es el que existía, y es un graderío telescópico, que ahora se va a retirar para el World Park del Tour del Grand Prix, y decirles que en principio era una niña de tres años, y presuntamente ha sido un accidente. Pero nos gustaría depurarlo, incluso ya lo he dicho, no solo la policía, sino técnico municipal, la delegación de obra, aquí ubicado en San Pedro, que tiene la intención, lógicamente, de hacer el informe correspondiente, y que podamos depurar por si existe algún tipo de potencial peligrosidad, pues que realmente lo subsanemos. ¿En qué situación queda el curso de Arte y Cultura con la profesora que se ha jubilado, desde la OCDE Sanpedreña se ha realizado una referencia? Bueno, primero sorpresa, porque lógicamente probablemente haya habido alguna reclamación a partir de la oposición de la OSP, que ha sacado una nota de prensa, pero les tengo que decir que estamos recabando toda la información, pero primero lo que hay que contar es que la profesora no está jubilada. Se jubila en abril, creo recordar entre el 20 y el 24 de abril, por lo tanto la profesora, 14, pues 14 de abril, gracias Alfonso, la profesora no está jubilada. Es decir, ¿qué ocurre? Que conociendo, sabiendo el área de cultura que existía, el hecho de que esta profesora se iba a jubilar de forma anticipada, pues el segundo motivo de sorpresa es decir que si pensamos devolver el dinero, solo se les cobró un cuatrimestre. Es decir, no se les cobró el curso completo porque se sabía que había una jubilación, y lo que está haciendo ahora mismo la profesora, que sigue en activo, es dando tutoría a estos alumnos, que son alumnos adultos, de fotografía, y que están recogiendo recursos, preguntas, pero lógicamente tener en cuenta que no se puede cubrir una jubilación hasta que se produce. Entonces quiere decir que no estamos adelantando al acontecimiento, entonces por lo tanto nosotros sorpresa, como yo le he dicho al director general de cultura, nuestra máxima confianza está haciendo una magnífica labor, está haciendo una magnífica labor, y en su programación se ve, y simplemente decir, pues, hay un proverbio castellano, no pensaba decirlo, pero lo digo, que dice, ladra, lo cabalgamos, quiere decir que nosotros en principio estamos por intentar mejorar los servicios públicos, por realizar una buena gestión municipal, y en eso estamos. Y por supuesto que estamos abiertos a que la oposición pregunte, le vamos a contestar por escrito, porque así lo han hecho, están en su derecho, y creo que estar en la oposición precisamente es interesarse, pero también es cierto que probablemente si se hubiesen puesto en contacto con el director general de cultura, y le hubiese resuelto estas dudas, no hubiésemos hablado de profesoras jubiladas, ya, la profesora está, y por supuesto el tema de las tasas, es decir, se cobró, teniendo en cuenta esto, un cuatrimestre. Entonces, se jubila a mediados de abril, y a partir de ahí, lógicamente, el área de recursos humanos, el alentamiento de Marbella, pues tendrá que cubrir esa jubilación como se hace con cualquier trabajo municipal. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que no se puede cubrir una plaza de un profesor cuando todavía no está jubilada. La calle Príncipe de Asturias de San Pedro Alcántara ha acogido este mediodía el Mercadillo de los Enamorados, organizado para recaudar fondos por la Asociación Aspande. El Mercadillo de los Enamorados El Mercadillo de los Enamorados El Mercadillo de los Enamorados San Valentín de los Enamorados también a expanden ya vemos todo de corazones hay los bueno maya josé que buen trabajo no con varios centros pues si hoy como siempre nosotras celebrar también celebramos este día de san valentín que lo hemos adelantado hondita para bueno aprovechar también que está al barato y que bueno pues todo el que el ciudadano que pase por la puerta que pase por aquí para expanden pues entre y conozca un poquito pues lo que se hace en nuestros centros y servicios todas las ciudades tanto de carpintería vivero arte gráfica talleres de costura y bueno una muestra una exposición de lo que se hace en cada uno de nuestros centros también tenía flores tan bonitas las horquillas para regalar y que bueno es un día también muy bonito si sólo está aprovechando bueno pues que como ya sabéis todos nosotros tenemos un vivero entonces bueno pues aprovechamos pues para traer hoy pues esa muestra de todo lo que pueden adquirir en el vivero a esto una una muestra muy pequeñita pero bueno en motivo de celebración ya sabéis que para nosotros bueno tenemos que dar visibilidad también a todos nuestros usuarios a todo lo que se hace y hoy por supuesto pues un día más con los chicos me ha dicho que está muy enamorado todo pues sí además quién no está enamorado ya no solamente como yo digo siempre de uno mismo hay que quererse hay que quererse mucho y hay que querer a todo el mundo el corazón es muy grande nos cabe mucha gente y las pandén tiene mucha suerte porque estamos en el corazón de mucha gente también así que solamente hoy o lo vais a hacer también mañana o solamente no hoy es solamente la exposición hoy y bueno iremos haciendo más exposiciones normalmente vamos haciendo una cada mes y medio dos meses bueno y vamos buscando la motivación el motivo este vez san valentín que hoy no está la mesa que están preparando las bolsitas no para ponerle el su cinta y si esas son una de las actividades que hacemos en uno de los centros en el centro de las palomas de arte gráfica y bueno pues se vienen aquí a realizar parte de esos talleres hoy es fiesta hay que celebrarlo gracias hablamos con antonio gonzález que del voluntariado y del departamento de ocio así que lo vemos aquí con mucha alegría hoy no porque san valentín el día día de de los enamorados del amor y ahí pasarlo bien y organizado este día pues varias cosas de los centros ocupacionales que hacen los usuarios y demás pues hemos puesto a la venta para que para quien quiera comprarlo para el día de los enamorados pueda comprarlo ya he visto yo que hay personas que han comprado flores no cositas flores llaveros corazones de peluche de todo tenemos de todo un poquito de todo bueno cómo están viviendo los chicos este día pues día especial a ellos se le ponen música y ellos se animan y la verdad que muy contentos muchas gracias gracias cómo se está viviendo este día muy bien y la bolsa como se hacen estas bolsas la bolsa se hace así se dobla un momentito tiene una ya se hace así se hace así y bueno bueno aquí te vemos muy atareada pero cuántas bolsas es lo más difícil el nudo aquí que lo hace muy bien hasta luego muchas gracias bueno yo vengo de el centro ocupacional de la campintería pertenezco a otros módulos que hay en la carretera de ronda y ahí en el estado de la gasolinera a mano derecha hay una especie de chalet y allí hacemos campintería muy contento muy bien y esto de la bolsita también muy fácil para mí después de hacer la carpintería esto ya pan comido no comido exactamente gracias miguel un contento y día de la enamorada de ella feliz día muchísimas gracias por todo buen día buenos días tú tienes que decir feliz día de los enamorados feliz por día de los enamorados aquí están todos los compañeros uno de las palomas otro de los de en vivero otra vez madera echar y de madera y ya todos los niños están contentos porque un día de pues mañana me voy a pasear porque el día de los enamorados y que despreche todo el mundo su pareja el portavoz del grupo municipal socialista jose bernal junto a blanca fernández concejala y secretaria general del partido socialista en marbella han informado hoy sobre la puesta en marcha un año más de la campaña marbella en el corazón que consiste en el reparto de 5.000 claveles en todo el término municipal y que tiene como finalidad acercarse y escuchar a los ciudadanos la campaña ha comenzado en miraflores y a lo largo de esta semana se impulsará también en otras zonas como la divina pastora o la plaza de toros como muchos recordaréis ya de años anteriores en esta fecha es cuando nosotros hacemos estas campañas en las que queremos poner en valor los barrios los diferentes barrios de marbella este año la campaña la hemos titulado con marbella en el corazón y considerando que todas las partes de nuestro municipio son igual de importantes pero es una campaña en la que aprovechamos para poner en barrio en valor los barrios de marbella en los que por supuesto consideramos que hay zonas importantes de afluencia turística industrial y comercial que hay que poner en valor y de la que vivimos que es el centro puerto manú y otras partes de nuestro municipio pero también hay que mirar hacia los barrios que es donde viven la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y reclamamos una vez más que no se olviden de los barrios que hace falta inversiones mejorar la calidad de vida porque los ciudadanos que viven en miraflores en santa marta en la divina pastora pagan impuestos exactamente igual que todos los demás y tienen derecho a recibir una mejora y una calidad de vida equiparable a el resto con esto nosotros aprovechamos para ponernos en contacto con los vecinos y con las vecinas con los ciudadanos y con las ciudadanas que nos quieren hacer llegar también sus propuestas pero queremos poner en valor y recalcar el que se retomen esas inversiones que en la época en la que pepe bernal que está aquí a mi lado y me acompaña iniciamos porque precisamente veíamos que ya existía una carencia importante de inversión en los diferentes barrios de marbella en las diferentes zonas de marbella que había que repartir esa capacidad financiera que tiene el ayuntamiento de marbella había que repartirlo solidariamente y redistribuirlo de una forma equiparable por todos los barrios y que desde que nosotros abandonamos la alcaldía la alcaldía se ha abandonado completamente esa fuerza inversora reclamamos mejoras aquí en este barrio de miraflores reclamamos que por fin se ejecute y se acometa la obra de remodelación integral del trapiche reclamamos que se acometan las obras de remodelación integral de la calle y edad y las diferentes mejoras que hay que acometer en santa marta también reclamamos que se lleven a cabo determinados proyectos que eran de los de los presupuestos participativos que obtuvieron mucho apoyo vecinal que fueron propuestos por los vecinos y que se han quedado parados en un limbo que no se llegan a desarrollar como ese parque que hay entre que limita entre la zona baja de divina pastora y el arroyo de las represas que se acometa la reforma también de la avenida las palmeras y por supuesto que se realice un mantenimiento propio de las diferentes zonas de nuestro municipio no puede ser que haya zonas como la patera la plaza de toro divina pastora muchísimas muchísimas incidencias que nos hacen llegar los ciudadanos por esa falta de atención y de amor precisamente hacia los diferentes barrios de marbella por eso nosotros hoy queremos expresar siempre hemos hecho esa ese esa atención que hay que hacer hacia los barrios y por eso hemos empezado esta esta campaña gracias blanca bueno lo ha explicado muy bien blanca nuestra secretaria general que es una propuesta una campaña que ya llevamos varios años haciendo del partido socialista y que este año queremos volverla a poner en marcha una campaña muy bonita en la que dicen que estamos enamorados de marbella que queremos trasladar claveles a cada uno de los vecinos de las vecinas de cada punto de nuestra ciudad una campaña que es reivindicativa pero además que es muy bonita que es bonita porque nosotros pretendemos que los vecinos y las vecinas que los ciudadanos de marbella sepan que los socialistas estamos todos los días del año y además cuidamos todos los detalles de los vecinos justamente al contrario de los que ahora mismo están gobernando en este ayuntamiento justamente al contrario de la derecha que sólo se acuerda y siempre desde un planteamiento de propaganda cuando llegan las elecciones nosotros estamos en el día a día con cada uno de los barrios de esta ciudad con cada uno de los espacios de los territorios del término municipal de marbella lo demostramos con esta campaña pero también lo demostramos cuando llega el momento de los plenos donde el final de los plenos cuando hacemos las preguntas trasladamos 16 preguntas propuestas y ruegos que provienen directamente de los vecinos de las vecinas para mejorar el día a día de nuestra ciudad y esto es lo que venimos también a reivindicar que se puede reivindicar con un clave se puede reivindicar con una flor y se puede reivindicar con una sonrisa reivindicar lo que nos quitaron lo que nos quitó un gobierno de la derecha lo que le quitó a los barrios y a las zonas de marbella que más necesitaban actuaciones quitarle la avenida del trapiche una obra de infraestructura fundamentada a la entrada norte de marbella pero que además iba a dar solución de una vez por todas a los problemas de sanamiento los socialistas teníamos el dinero, teníamos el proyecto y el Partido Popular lo quitó lo mismo pasó con la avenida de las Palmelas, con la calle Lledal con las obras de las plazas que existían y que existen en muy mal estado en La Patela, con las obras en Plaza de Toro, Avenida Europa, la calle Colón en Pulla, Avenida Europa en Divina Pastora, actuaciones en La Chapa, en Pueblo Platero, en San Pedro de Alcántara un número importante de ellas que pusimos sobre la mesa como es el caso de actuar directamente en Fuente Nueva con el sanamiento que está en una situación precaria y con una imagen además muy malendable lamentable cuando los niños y las niñas tienen que entrar en el colegio y en el instituto pero que ahí el Partido Popular con Oción Sanpedreña pues lo echaron en saco roto y no quisieron invertir en los vecinos en la vecina que es donde hay que invertir y no es en cuestiones privadas que es lo que ha hecho Oción Sanpedreña y el Partido Popular y también lo hicimos y lo planteamos en Nueva Andalucía mientras hemos gobernado más de 20 millones de euros en obra la delegación de Blanca Fernández la que se preocupaba además por corregir aquellas zonas que llevaban muchos años abandonadas ahora desde que estamos en la oposición no va a faltar ni un solo día del año en que nosotros reivindiquemos lo que es de justicia para los maruelleros y los sanpedreños lo vuelvo a repetir, no va a faltar ni un solo día del año en que los reivindiquemos No, no va a faltar ni un solo día del año no va a faltar ni un solo día del año La Asociación Cultural Cilniana presentó ayer tarde el libro El cautiverio de Cervantes y Marbella de Vicente Morillo Autor y Fernando María Álvarez Cantos. La obra, que reconstruye la relación de Cervantes con algunos personajes de la ciudad, está editada por la Asociación Cilniana y cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura, Enseñanza y Patrimonio del Ayuntamiento de Marbella. La Asociación Cilniana La Asociación Cilniana La Asociación Cilniana